holita no ni holita a todos aquí en irak y bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft chavales que hemos encontrado un cíclope de camino esto que es un momento no hay nada no esto no pero mira 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 aquí al dar la esquina ahí está la guarida del cíclope oye de verdad tío me quieres dejar tranquilo o sea no sé yo no he hecho nada todo el rato metiendo pero te daba a ti sí sí que eso que es muy guapa esta guarida del cíclope es que me gusta mucho como están diseñadas por esa forma de cúpula a mí también la verdad y encima que está en el mar así metido no sé es como mira lo mira lo es que ya encontramos uno sí sí creo que ya lo ya lo saben que no se grabó bien no no pero que no es por mí yo o sea yo lo grabé pero le di al shift para bajarme de la de la barca y le di al shift muchas veces seguidas y se paró el vídeo de grabar o sea yo no sabía que se paraba el vídeo fallo del de la grabadora tío si mira 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 aquí está aquí está el cíclope vamos a poner de una sí hombre hombre somos para que litas que somos también te digo eh igual igual te cogió te acaba de comer la puta cabeza toma cuidado que te pilla eh que no no le veo a ver déjame déjame que no le veo está muy está bugeado espérate que le bajo ayudando yo al cíclope sabes es un poco pringadito no como de un maldito verás chaval eh 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 andoni si 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 voy voy me ha matado tío o sea como me ha matado pero espera que pillo que pillo no puede ser tío me cago en buda tío ah no 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 uff tú tienes más armadura que yo si no también se me ha activado la bendición del fénix ah amigo ya decía yo estaba flipando lo mato eh andoni he pasado de un corazón a cuatro mátalo mátalo uff tú me había vuelto a pegar tío uff que fuerte que fuerte es mira la armadura eh que la tengo reventada tío te miro pero no uff experiencia experiencia rica eh aquí más manuscritos joder al final hay un montón de manuscritos de lo que pensábamos a lo que tal bueno las chuletas de cordero me las llevo que quieres que te diga que ha pasado ahí que ahora has roto un flasco no de experiencia si los has roto no eso es que te tiro botellas que te reviento son una mierda los flascos de experiencia tío ya no dan nada bueno pues esto era el 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 bicho este la guarida me gusta mucho eh si la guarida mola la verdad voy a picar los bloques estos que igual para hacer algo para el esto del dragón me viene bien podría hacerme una casita aquí dentro podrías y las de oro y tal la casa del dragón que no no cabe no cabe a ver saca tu dragón últimamente sácalo esta gordisima tu me cago en 10 pedazo dragona uff que nice chaval que máquina es que ya te he dicho que la dejo suelta para que pasen los días mientras estoy haciendo otras cosas si 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 me falta comida te falta comida si pero tengo no no me falta comida quiero decir que probablemente hay aquí unas ovejas no no que tengo 20 chuletas de de cordero y tengo comida comida tuya también tienes comida si columnas flesh si no he muerto pues tengo comida tuya no se mira no te miento no 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 creo osea no se como pero la tengo bueno pues chicos espero que os haya gustado la carne la tiro espero que os haya gustado el cíclope es super chulo la verdad que ha sido un poco osea no se es débil es débil el cíclope pero pero cuando te muerde osea ya habéis visto me ha bajado la vida de 100 a 0 te ha arrancado la cabeza si si hola cuando bailas se buguea y se te quita la armadura pues si es el momento de pegarte pues nada chicos hasta otra chao chao ¡Gracias!